Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología. Muchos años atrás una casa, Casa Cristis era, una casa de remates afamada internacionalmente, hizo un remate de objetos de Salvador Talí, del artista español, quien paz descanse. Es que eran manchas, vendían cuadros, vendían todo, y un amigo se adjudicó, literalmente hablando, una corbata. Una corbata, una corbata que era verde, una mancha amarilla y una mancha roja con unos pincelazos, pero de abajo decía Dalí, que la había pintado. Entonces, a lo mejor, en un rato de ocio, estaba pintando, vio una corbata, le tiré un par de pincelazos, le puso Dalí, y a cobrar. Y no era menor lo que costaba la corbata de Salvador Dalí. Dalí ya no está, pero está Dalí, que es de OpenAI, o sea, de los creadores de chat GPT que tienen todo revolucionado. Y esto lo tenían de antes, pero como no es tan útil como el chat GPT, con inteligencia artificial se llama Dalí, porque usted le indica qué dibujo quiere y se lo hace, castellano. Quiero un mono tomando jugo debajo de un quitasol con la torre Eiffel atrás. Se da la instrucción y con inteligencia artificial le hace la gráfica del mono tomando jugo debajo de un quitasol con la torre Eiffel atrás. Como es muy básico lo que estoy contando y es mucho más amplio lo que hace Dalí, vamos con el video oficial de Dalí. ¿Has visto un polar bear playing bass? ¿O un robot pintado como un Picasso? No lo pensé. Dalí 2 es un nuevo sistema de AI de OpenAI que puede tomar descripciones simples de texto como un koala dunking un básquetball y convertirlas en fotos realísticas que nunca han existido antes. Dalí 2.0 también puede realmente editar y retouchar fotos. Based on a simple natural language description, it can fill in or replace part of an image with AI-generated imagery that blends seamlessly with the original. It's called inpainting. In January 2021, OpenAI introduced Dalí, a system that could generate images from text, like this avocado armchair. Dalí 2.0 también ha la tecnología más adelante con más resolución, más comprensión y nuevas capacidades, como inpainting. It can even start with an image as an input and create variations with different angles and styles. Dalí was created by training a neural network on images and their text descriptions. Through deep learning, it not only understands individual objects, like koala bears and motorcycles, but learns from relationships between objects. And when you ask Dalí for an image of a koala bear riding a motorcycle, it knows how to create that or anything else with a relationship to another object or action. The Dalí research has three main outcomes. First, it can help people express themselves visually in ways they may not have been able to before. Second, an AI-generated image can tell us a lot about whether the system understands us or is just repeating what it's been taught. Third, Dalí helps humans understand how AI systems see and understand our world. This is a critical part of developing AI that's useful and safe. The technology is constantly evolving, and Dalí, too, has limitations. If it's taught with images that are incorrectly labeled, like a plane labeled car, and a user tries to generate a car, Dalí may create a plane. It's like talking to a person who learned the wrong word for something. Dalí can also be limited by gaps in its training. If you type baboon and Dalí has learned what a baboon is through images and accurate labels, it will generate a lot of great baboons. But if you type howler monkey and it hasn't learned what a howler monkey is, Dalí will give you its best idea of what it thinks it could be, like a howling monkey. What's exciting about the approach used to train Dalí is that it can take what it learned from a variety of other labeled images and then apply it to a new image. Given a picture of a monkey, Dalí can infer what it would look like doing something it's never done before, like paying its taxes while wearing a funny hat. Dalí is an example of how imaginative humans and clever systems can work together to make new things, amplifying our creative potential. I'm Jorge Herrera and I invite you to our Renovado Mx. and I invite you to our Renovado Mx. Recién hablábamos de Dalí, que era de OpenAI, que es la que hizo ChatGPT, el chat con inteligencia artificial que no le contesta las cosas que están en la red, sino que piensa y opina, tiene opinión. es el más avanzado que hiciste por lejos, aunque ya hay más de 20 clones que andan por ahí. Siempre viene alguien más atrás en la cola con una idea mejor. God in a box, Dios, perdón, Dios en una caja. Hoy día por usar ChatGPT, literalmente hay cola. O sea, son tantas las personas que quieren ocupar el sistema de inteligencia artificial para trabajos, para que haga resumen, o por último, para conversar algunos, hay cola. Una cola virtual. O sea, tanta gente ocupando esto a la vez que le dice, mire, tiene un ratito de espera, ya viene su turno. Y si ya se está limitando también la capacidad de preguntas y cosas que se pueden hacer. Pero una persona brillante empalmó un sistema que se llama God in a box con ChatGPT, obviamente autorizado, en el cual usted no hace la cola. ¿Por qué? Porque es para chatear, es para conversar con... Oye, ¿tú qué opinas de la inmortalidad del cangrejo? ¿Qué opinas del calentamiento global? Y ahí se pone a explayar y usted le dice que no. Eso es vía WhatsApp. Entonces, ¿cómo funciona? Te entra a la página God in a box, te inscribe, todo eso, es todo limitado. Puede hacer tantas preguntas y de tantos caracteres no escribir la Biblia, es como escribir en Twitter de 250 caracteres y puede hacer tantas preguntas en tanto rato. Después tiene que esperar y volver más tarde, ¿verdad? Porque si no, estaría colapsado. Nos faltaría el que... Si en Divic Van Tiori, uno de los nerds, conversaba con Siri para entretenerse, imagínese lo que puede ser esto con inteligencia artificial, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Entonces, sería colapsado todo. Entonces, usted se inscribe y le genera un número de WhatsApp y usted lo agrega en su WhatsApp. Ese número que usted agregó en su WhatsApp es el WhatsApp de ChatGPT de Godinembox con el que usted va a interactuar. Y ahí usted va a poder... Hola, ¿qué tal? Soy Luis, soy de Chile. No sé, ¿qué opinas tú de el pudúo en cautiverio? Espera unos segundos, pues la demanda y le da la opinión. Y ahí va a entrar una conversión que se va a haber truncada porque esto no es para eso, es para preguntar cosas más interesantes o para solucionar algún problema que usted tenga numérico, por decir, ¿ya? O de opinión. Godinembox, ya le dije, le genera un número de WhatsApp. Usted inscribe también su número de WhatsApp y sabe que es usted. ¿Para qué? Para tener el control de tantas veces interactúe y no esté pegado todo el día conversando con Mociosa con el bot de ChatGPT. Godinembox. el bot el bot Vocal rimbовор, ¿verdad? Es como el acapella extractor. ¿Qué es lo que hace esto? Usted sube en segundos, o sea, usted sube una canción. Una canción, no sé. Billie Jean de Michael Jackson. ¿Por qué? O una más rebuscada, ¿ya? Porque la quiere para karaoke en su casa. Pero está cantando Michael Jackson, no va a cantar sobre Michael Jackson. Esta aplicación, usted sube la canción y le dice, saca Michael. Y como el nombre le dice, remueve. A ver, cuando usted, no, no cuando usted, cuando a un artista graba un disco, ¿no es cierto? Hay una consola gigante con pistas, hartas pistas. Esta es la voz del este, la voz del coro, la guitarra, la batería. Todo tiene pistas y esas pistas se funden. Pero son pistas que van por separadas, canales separados de audio. No pregunten cómo lo hace la inteligencia artificial porque no lo sé. Pero le quita la pista del audio a la canción, no a la base original que grabó la artista, ¿no? A la canción que usted tiene en MP3, ¿ya? Le quita el audio de la voz o se lo baja considerablemente. ¿Para qué? Para que tenga su propio karaoke. Entonces ahora va a poder tener en karaoke las canciones que usted desee cantar. Y ya dije, existen otras aplicaciones como esta, como la Capella Extractor, que se ocupa de los canales de televisión. Pero esta viene con inteligencia artificial y dicen que funciona perfectamente, lo cual no lo creo borrado. Siempre yo digo, no crea lo que sale en las redes sociales. Yo puedo ir a escribir, la tierra es plana porque, y doy una teoría, y le garantizo que varias personas van a decir, si en realidad este señor tiene razón porque la tierra es plana, porque yo sabía, porque me habían dicho... No. Esto revolucionó las redes sociales. El teléfono Coca-Cola. El Coca-Fone. Pero no es de Coca-Cola. Se revolucionó todo. Y yo quiero uno, ¿y dónde lo vende? ¿Y cuándo sale? No. Fue una persona que hizo una gráfica. Coca-Cola. Y dio vuelta todo. Dio vuelta, dio vuelta. Todo y Coca-Cola. Vamos dando explicaciones. Nosotros no somos... A lo mejor, no sé, de Coca-Cola, pienso yo, soñé a lo mejor. Podría ser que una publicidad gratuita, bastante simpática e inocente, filtremos esto por ahí a un influencer y hagámoslo famoso. Estamos presentes en todas las redes sociales y absolutamente costo cero. Que no es el celular de Coca-Cola. Rusia. Rusia con lo de Ucrania, Houston, tenemos problemas. Le dio una pataleta a Putin meses atrás y dijo, cuando le empezaron a sacar todas las marcas, los Estados Unidos de adentro, se le acabaron las ventas de iPhone y toda la cosa. Y nos podían comprar más Ford. Le dio una pataleta a Putin y dijo, nos vamos a la Estación Espacial. La Estación Espacial Internacional, como su nombre lo indica, son varios módulos que se han ido acoplando. He dicho que el brazo robot, la grúa esa que tiene afuera, la hizo Canadá. Y dice Canadá. Japón tiene otro módulo, otro módulo y tal, etc. Y hay un módulo que es el ruso. Pero dijo, no, no, nos vamos a la Estación Espacial. Pero hay unos rusos arriba. ¿Qué hacemos con los rusos? ¿Los tiramos por la escotilla? No. Entonces, recapacitaron y salió otra persona, no Putin, diciendo, bueno, en realidad, vamos a quedarnos ahí un tiempo más, porque tenemos unos experimentos que estamos ya en eso. Entonces, siguen arriba los rusos. Pues los rusos tienen buena convivencia. Si el loco es Putin, no los rusos. Putin es el loco. Entonces, estos tienen buena convivencia arriba. Llegan meses viviendo con los otros astronautas de otros países que están viviendo la Estación Espacial. Y ahora, Rusia, acaba de decir, nuestra propia Estación Espacial. Esta. ¿Cuándo? 2027. Vamos a tener nuestra propia Estación Espacial. Tuvieron una, la Mir, que se quemó, que chocó una nave Soyuz contra la Este, que la mitad fue de servicio y que al final cayó en algún lado, porque ya no existe la Mir. Pero funcionó varios años. Entonces, ahora anuncian, el 2027, su propia Estación Espacial rusa. Mientras, yo les voy a mostrar cómo es el, no yo, una periodista, a mostrar cómo es el módulo ruso en la Estación Espacial hoy día. Esto es. Hola, soy Sonny Williams. Estoy aquí en la Estación Espacial Internacional. Vamos a ir al segmento ruso. Succa, se lo supo. No necesitas un pasaporto, either. It goes a lot farther back than this. We'll go take a trip and say hello to the boys down there in just a minute. But let's do that first, actually, and then we'll go down to the Soyuz at the very end. This is Ub Guinea. Hi. i'm doing a little tour this is the FGB and what's cool about this module is actually the very first piece of the space station that came up in 1998 the space station has been around for about no man for 12 years but it's been up in space for about fourteen years Y este fue el primer. Es como el P.M.M. Tiene mucho almacenamiento, como puedes ver. ¿Puedes grabar un poco? ¿Puedes grabar un poco? Aquí estamos en el centro de la estación. Este es el module de servicio. Este es el centro de la estación. En caso de tener problemas, sé que algunas preguntas son sobre qué tipo de cosas hay que preocuparte. Algunos de las cosas que tenemos que preocuparte en el espacio son las fiestas, si tuvimos una fiesta, si tuvimos una depresuración, como si tuvimos una micrometeoría y hicimos una caída, o si tuvimos una atmósfera, usamos la atmósfera para nuestro radiador, así que la posibilidad de que la atmósfera podría entrar en el vehículo, y luego sería malo para todos nosotros. Si tuvimos alguna de esas problemas, nos vamos a ir aquí, que se llama el centro de la estación. Es el centro de la estación principal. Es también los primeros computadores que vinieron aquí, que vinieron la estación. Entonces, aquí están los dos principales. Aquí están los principales computadores. Entonces, nos reunimos aquí como tres o seis, y luego descubrimos cómo vamos a either fight el fuego, patch el fuego, o solvamos la toxicidad. Y lo que es cool de este module, es el centro de la estación. También tiene great windows right down hacia la Tierra. También tiene controles para viajar a visitar si necesitas asistentes aquí. Tiene computadores russianos y computadores americanos para ayudarnos a controlar cualquier cosa que necesitamos en la estación espacial. de la estación espacial. ¡Cantos! 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 Las videoconferencias con la pandemia fueron un boom. No participé de ese boom. Yo soy del face to face o por último por Whatsapp. Tres personas, pero esta es masiva, nada. El problema es que hoy día con estas aplicaciones de videoconferencia puede compartir archivos, hacer monitos, dibujar, pero lo que me pasa a mí es que tengo que estar leyendo más o menos el torpeo de lo que tengo que contestar cuando me hacían preguntas y cosas así. Entonces, se ve que uno la vista... Sí, claro, estaba en la cámara allá. Sí, claro, porque estoy leyendo acá. Envidia, el señor de los procesadores, el señor de los procesadores de los autopilots, de los autos que se manejan solos, el señor de los procesadores de los autos eléctricos, el señor de los procesadores, envidia, que ha subido tanto de precio en la bolsa, gracias a todo esto que está pasando, acaba de desarrollar esto con inteligencia artificial, el cual, la cámara usted la tiene arriba, tiene que estar, ¿no es cierto?, pero usted está leyendo acá abajo, entonces, nunca va a estar mirando a su interlocutor, que así lo está viendo, porque no está leyendo nada, está viendo lo que usted dice. Entonces, envidia, dice, esto hay que lo solucionar, y lo solucionaron. Están listos para sacarlo a público. Con inteligencia artificial, cuando usted está en el zoom, no se mueve, la cara, más o menos lo mismo, va a ver dónde están, va a ver dónde están los ojos, y va a camuflar su vista. Cuando usted esté mirando para abajo, con inteligencia artificial, va a variar con gráfica, con bonitos, fake, va a mover sus ojos, lo va a poner mirando hacia la cámara. Esa es la nueva gracia de envidia, que ahora, usted puede estar leyendo así, pero va a salir la otra persona, usted lo va a ir viendo así. Amigas y amigos, www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre, julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, www.julioinfante.com Esta moto, es la moto más rápida del país, en India. Es una moto eléctrica, parece una moto, esta, naked o esta, de 150 centímetros cúbicos, no. Es una moto 100% eléctrica, que acaba de salir en India, que es la, ultraviolet, F77. Realmente bonita, pero la gracia es otra, es 100% eléctrica, ahí está en un circuito, y le pasó el plumero a todos, a todos, porque es eléctrico, o sea, la aceleración es violentísima. Les recuerdo que la, BMW SE 04, que yo anduve, unos días, eh, llegaba, de 0 a 60, en dos segundos, y un poco más, o sea, uno, dos, voy a 60 kilómetros por hora. Entonces, imagínese, esta que se ve chiquitita, se ve inocente, con aro 17, se ve mononita, pero es un balazo. Entonces, está pensada, directamente, para las carreras. Moto, en India, donde se fabrican, un montón de motos, y donde se fabrica, mucha moto eléctrica, para el mercado africano. Y sería todo, en el día de hoy, en este día de verano, saludo a toda la gente, que nos ve, en el litoral. Que se acaban de incorporar. Operador de cable más, ya. Como siempre digo, cualquier consulta, en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Si quiere ver esto, o quiere mandar la moto, la moto fantástica esta, eléctrica, india, a alguien. Los videos de este programa, están en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Y por mi parte será, hasta mañana, a esta misma hora, y en este mismo canal. El Cielo Homen, Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición Para comprar su auto, para vender su auto Para pagar con tarjeta de crédito Para resolver la prenda, si usted está en regiones Siempre, julioinfante.com Tráiganos su auto Acordamos un valor fijo para usted Y una vez vendido, Automotriz Julio Infante Le traspasa al contado lo acordado Desde 1992 Vitacura 9477